¡Suscríbete! ¿Cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembro con ustedes. ¿Cómo te va, Mariano? Un placer estar junto a vos para presenciar este encuentro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Todo listo, señores? Va a comenzar este enorme partida. Boca Juniors contra Estudiantes. No pudo ser, lo cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. ¡Suscríbete! 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 ¡Fernando Zucchi! ¡Fernando Zucchi no puede hacerla llegar a sus delanteros! vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo justito le cortaron el pase Martín Paseiro es un pase que rompe la defensa Guillermo Fernández Fernando Zucchi Leonardo Godoy Piatti gran pase a través de la defensa Isaac Lateral gran maniobra la tiene pegada Fernando Zucchi Azcacibar un pase más el equipo atacante sigue buscando pegarle al arco Emanuel Mas 15 minutos de la primera parte seguimos sin goles por el momento tira al centro Luca Langoni Martín Paseiro Fernando Zucchi Piatti abre muy bien la defensa con este pase otro centro Isaac desde el córner la saca Likos Franco Zapiola qué calidad así le está marcando la infracción tremendo quita en el área contagia a sus compañeros le entra mal es infracción gracias por standings me hagan que me hagan que terighte y yo quiero embracedé yo quiero que te Gebe Frank Favra guillermo Fernández ahí va Abre el juego hacia la derecha. Pica el balón. El arquero se queda con el balón. Leonardo Godoy. Estudiantes, está mostrando cosas muy interesantes. Sobre todo la posición de los laterales. Están más inclinados hacia el centro de la cancha, ¿no? Sí, volcados a funciones que tienen que ver más con la circulación de la pelota y no tanto con la defensa. Pero eso no es una invitación a atacarlo por los costados, pregunto. Puede ser. Pero al sumar gente en esa zona, minimizan la posibilidad de que el rival robe la pelota y salga de contra. Y además, ofrecen más alternativas para atacar. Lucha para no perderla. Tiro libre, dice el árbitro. Franco Zapiola intenta un pase al vacío. Ascacibar. ¡Ah, qué lindo lo que hizo! Luka Langoni. Lo cortaron justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Ascacibar. Emanuel Mas. La juega rápido. Ahí está, Gómez Zapiola. Ese fue un muy buen disparo. Excelente pase en profundidad. Mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Quiere sorprender con el córner corto. Centro al segundo palo. Marcos Rojo. ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Qué buen intento! Pero algo desviado. Por poco, estábamos hablando de un terrible golazo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Va jugando por adentro. Recupera la pelota. Martín Pallero. ¿Alguno de estos va a acelerar o nos iremos al descanso en cero? Martín Pallero. ¡Qué buen intento! Emanuel Mas. Se jugaron 40 minutos del primer tiempo. ¡Gran pase! Marcos Rojo. Alan Varela. Martín Pallero. Bruno Valdés. Martín Pallero. Guillermo Fernández. Nos vamos al descanso final del primer tiempo La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles ¿Estado listo? Complemento en marcha Todo está demasiado igualado Seguimos 0 por 0 En Manuel más La juega por afuera, gran pase Así trata de hacerla individual, pero sí la sacan Matías Godoy Lo toca, sí, es falta Matías Godoy Espalda señores, tiro libre Guillermo Fernández Luka Langoni Ezequiel Muñoz Emanuel más Franco Zapiola La juega profunda Matías Godoy recibe con peligro Tremendo centro Cabecera, ahí está Cabezazo, pero le robó el arco Es para aplaudir el esfuerzo Le pegó incómodo Porque lo estaban presionando bien Pero es para recalcar el despliegue físico Y la habilidad de este jugador El fastidio que debe tener Antes de que le llegue la pelota Ya tiene un hombre primereándolo Era inevitable, Mariano La pelota siempre pasa por él Es el que distribuye Le da de ahí Ahí está, lo tiene Vanilla Que cerca se tiraron Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Cambio Ezequiel Muñoz Ezequiel Muñoz Azka Zivar Gran corte Intercepta y gana el balón Luka Langoni Busca atacar por el lateral Se viene el cabezazo terrible Un cabezazo tibio Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir No puede Curtar el engrimble Enonsejar Emanuel Mas Ninguno de los dos equipos Pudo sacarse diferencia aún Imagino que alguna emoción Nos van a dar, ¿no? Azcacibar la tira larga cerca del área Vietti mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota Frank Favra es un pase que rompe la defensa pelotazo largo del arquero abre la defensa con un pase entre líneas Guillermo Fernández Franco Zapiola recupera la pelota demasiados pases interceptados por errores propios y por mérito del equipo rival le aguantará es falta ahí está el cabezazo le faltó precisión con la cabeza Luca Langoni Guido Carrillo pase largo hacia la zona del córner buscan entrar por afuera con ese pilotazo los jugadores los jugadores tienen coraje para seguir buscando ganar este partido Mariano no se conforman con el empate no tenemos que quitarle ese mérito que tienen por intentarlo pase largo al hueco es un pecado perder la pelota de esa manera Mariano a esta altura el que arriesgue más va a ser el que tenga chances claras de ganar se viene una modificación señores hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad se la saca de encima este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques es la manera más inteligente de salir de este resultado un nuevo cambio casi casi junto con el anterior es un jugador con una altura importante van a tratar de aprovechar esa condición física bombardeando el área con centros le pega desde ahí estudiante de la plata hace otro cambio de manera consecutiva marco rojo la tiene gran pase a través de la defensa no pudo salir a tiempo fuera de juego es un pecado perder la pelota de esa manera Mariano a esta altura el que arriesgue más va a ser el que tenga chances claras de ganar el arquero la manda lejos Leonardo Godoy brillante resolución magnífica Emanuel Mas está habilitado José Ernesto Sosa Emanuel Mas atención esta puede ser la última jugada del partido a ver qué inventa desde ahí la cruzan al medio parece que tenemos un nuevo cambio estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha atención puede terminar en gol Azkazibar juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar fronte la lámpara mi amigo que esto se termina aleja el peligro por ahora ya pasaron 90 minutos y todo se mantiene muy tranquilo adíncula abre el juego y lateraliza el ataque intenta un pase al vacío Azkazibar Azkazibar busca atacar por el lateral atención esta es muy buena clara falta y está prácticamente adentro del área puede perder la posibilidad de ganar el partido sobre el final la mete adentro del arco y pone a su equipo en ventaja lo vieron no cometió ningún error a pesar de estar tan presionado Mariano el arquero se quiere morir se tiró para el otro lado que ojo el técnico creo que a eso se le llama un cambio acertado por favor apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo del arco increíble el árbitro observa su reloj señoras y señores se acabó el partido bueno es cierto pudo ganar cualquiera tuvieron algo de mala suerte y tampoco lo favorecieron mucho los rebotes creo que el técnico tiene mucha responsabilidad en esta caída no hizo nada para contener las embestidas por las puntas y es sabido que el rival tiene jugadores con mucho desborde ahora también es cierto lo que dicen la mejor defensa es el ataque y hoy los delanteros no preocuparon por las bandas le dieron libertad a los laterales y a los mediocampistas para sumarse al ataque señores ha sido todo por hoy de mi parte Mariano Claus y mi compañero Fernando Niembro gracias y buenas noches gracias gracias gracias